Aquí estamos señores, los verdaderos tigres de calle Tú dices que eres tigre, y cuando caíste en la roca Estabas lavándole el pantaloncillo a los prietos Aquí Yo me la paso a ti, buscándomela con los judíos Mientras que tú te la pasas, me siento que tienes casa Ah pues yo tengo edificios, traes gallinas y cinco vacas A mí no me era bulto de que tú tienes pistola Ah pues yo tengo R15 y aquella ametralladora A mí no me era bulto de que tú eres bacano Si vaca viene de vaca, la vaca veía de rabo A mí no me era bulto de que tú vente perico Oye, vente empajadilla, canquiña y esquí malito A mí no me era bulto de que tú tienes cadena Ah pues yo tengo R15 y los collares de mi abuela Tú puedes venir, te guardado con un guagua que está enganchado tu abuela Y si yo te empaque, tú aquí, tú caco, abuela Tranquilo, es mejor que en esta puerta retroceda Que si yo te empaque, tú tengo un flotazo pa' que ceda Dame la cartera, el guillo, la gorra y el tenis Para mí, mito, tú estás claro que yo no estoy en eso Ni pa' qué te pedicuri Para mí, mito, te voy a partir No te lo voy a decir que aquí está muy ligado dominicano Y así que te canta De la vieja escuela Yo te sigo improvisando Y te tiro un cojón de mela Mientras que tú te la pasas diciendo que eres bacano Si vaca viene de vaca La vaca veía de rabo A mí no me era bulto de que tú eres un sicario Si yo me la paso aquí dando mi plomazo a diario A mí no me era bulto de que tú tienes dispensa Ah, pues yo tengo tres link con Lamborghini, diez corbetas A mí no me era bulto de que tú eres un bacano Dime a ver qué es lo que es Tú no eres nada Mira, pariguayo Tú estás hablando mucha mierda que tú rompes Que tú das un flotazo de los ramazos Ahora es la verdad, pues suena más que un motocro Aquí el único loco que hay Mira, aquí soy yo Así que tranquilo, estamos controlando El sello del juego Que soy yo A comer los ramazos Mira No son de nada, no son palazos Son cuatro mates que quieren rapear Y conmigo no me van a llegar Con GNC controlando Tú estás claro que no estamos jugando Que hace rato el juego estamos controlando También en esta baile Ustedes son de Puerto Bates Le tiraste allí en sí En esta baile a la macate Le voy a dar un chicle Porque tú eres un bacano Pa' que tú veas que yo a ti te doy por dano A mí no me provoque Porque yo tengo un estripe Pero en esta baile Yo quiero que me baje el cipe Yo quiero que me baje el cipe Porque yo tengo la clave Porque tengo cinco dosis Yo quiero que me lo mames Yo traje la por y vine a disparar Tranquilo mi pana que no son de nada Busquenle más niggas Somos por los niggas Tranquilo mi pana que no son de nada Tranquilo mi pana Si te lo paga mi cuarto Yo te voy a romper todos los dedos Si con esto me gana Que yo sigo para adelante Y yo si bien puyú Yo le improviso a number one Con un negocio de Chicago Bull De Chicago Bull Porque somos más bacanos Aquí también lo enrolamos Allí lo campeamos Y no te pongas butos Porque te prendemos Mira como un cigarrillo Te estamos improvisando Dime tú que lo crees Y en sí es number one Más lo que para el revés Tranquilo que lo que es Te doy no caos Pam pam En esta vuelta tú estás claro Que yo gano el round Hablando mierda Que rompen cholas Y yo estoy claro Que son miembros Que todos tienen popola Ellos tienen popola Y a mí no me de pa' llorar Porque aquí están gente y peta Mira y tú andes pa' sola Tú andes pa' sola Y mira yo no cojo esa Maldito limpia bota Tú andes en bicicleta Ellos están hablando Que están coronando Que se están buscando Y que ya se estando Tranquilo mi pana Lo estamos ubicando Lo estamos echando Y con la fuera y le mando Si te pasa conmigo La vida te la arranco Porque aquí no jugamos Aquí te enterramos Tu sangre lo derramo Tranquilo mi pana Yo le mando los guris El respeto de un jefe Porque soy como Pablo Yo te mando a matar Y dile que no se confundan Porque aquí yo no hablo en vano Porque aquí te picamos Y te regalamos como un regalo Dile al fulanito Que tú le tires allí del cine Y tampoco van menor Porque somos de aquí No me huampo a todos ustedes